Buenas tardes mis amigos y amigas, ante todo espero que tendrían un hermoso viernes 19 de marzo 2021 el día de hoy vamos a estar hablando sobre temas muy importantes porque personas que reciben beneficios del seguro social no han recibido este tercer cheque de estímulo económico y realmente tienen dudas si van a calificar para este tercer cheque de estímulo económico entonces vamos a estar hablando sobre el tema porque es muy pero muy importante que sepamos si van a calificar cuándo lo van a recibir y qué es lo que tienen que esperar vamos a estar hablando sobre todo esto entonces realmente si reciben lo que son asistencias en lo que es BA, SSI o Robo Retirement vamos a estar hablando sobre todos estos temas y también vamos a estar hablando sobre el desempleo porque el desempleo se está indicando que muy posible se va a tardar un par de semanas para que se vuelva a activar una vez más sabemos que esto pasó lo mismo con este segundo paquete de estímulo económico realmente esperemos que no sea así pero ya se está indicando que posiblemente se va a tardar un par de semanas para que lo vuelvan a activar ahora como ustedes saben en este canal siempre les tenemos actualizado de todo lo que está pasando entonces suscríbanse al canal le dan la campanita para que notifique cada vez que hacemos videos porque hacemos videos en vivo también y ahí les hablo sobre lo que está sucediendo y preguntas frecuentes no se lo pierdan pero yo aquí los voy a tener actualizado vamos a estar hablando sobre el desempleo sobre los que si no han recibido lo que es el 3H que estímulo económico si reciben lo que es asistencia de seguro social vamos a hablar sobre todos estos temas recuerden de compartir el video denle a la campanita para que lo notifique y espero que estén pasando un hermoso viernes ya casi terminamos el viernes y vamos a tener un hermoso fin de semana entonces a disfrutarlo también sanamente con sus familias habiendo dicho eso vamos con la información del día de hoy vamos bueno entonces comencemos primero y la pregunta es si reciben beneficio de seguro social B.A.S.S.I. o Railroad Retirement van a recibir cheques de estímulo económico sí o no y la respuesta es sí aquí lo está diciendo si lo van a recibir ahora lo único es que no se sobrepasen de los ingresos ok entonces tienen que ver que no se han sobrepasado de los ingresos que se están pidiendo para una persona sola son 75 mil para una pareja 150 mil y para Jero Haskell son 112 mil 500 si no se pasaron de lo que es estos ingresos no se preocupen porque si van a recibir este tercer cheque de estímulo económico ahora vamos a hablar un poquito qué es lo que está pasando en realidad si no lo han recibido ahora tenemos que ver ciertos puntos primero es que si recibieron el primero y el segundo lo van a recibir de la misma manera que recibieron esos cheques que así va a ser entonces el tercero lo van a recibir de esa misma manera que recibieron el primero y el segundo primer punto segundo es que lo van a recibir de la forma que reciben sus beneficios entonces ya la IRS viene jala la información y así es como lo mandan entonces no se tienen que preocupar en llenar un formulario en pedirlo porque de la misma forma que reciben sus beneficios van a recibir ese tercer cheque de estímulo económico que son muy buenas noticias ahora sabemos que realmente este cheque es más grande y por eso que hay mucha expectativa y esperemos que llegue bastante pronto ahora lo que sí tenemos que tener claro es que hay muchas personas que porque no lo han recibido esta primera semana están ya preocupados porque no lo reciben y esto realmente es normal créame que eso es así y más que se necesita este dinero pero esto no quiere decir que no lo van a recibir usualmente lo que pasa es que el IRS va a hacer estos depósitos en diferentes fases y es muy posible que la fase de lo que son personas que reciben beneficios de seguro social SSI, Robo Retirement lo tengan en una fase diferente y por eso es que no lo han recibido ahora sabemos que el IRS usualmente en lo que es la distribución de este dinero se tarda un promedio de un mes y tienen que empezar realmente de la misma manera del tiempo que se tardaron con el segundo cheque de estímulo económico a recibirlo es muy posible que lo van a recibir en ese mismo tiempo porque yo sé que muchas personas igual les pasó en el segundo los que reciben beneficios de seguro social en el segundo yo sé que también no fueron uno de los primeros sino que fueron uno de los últimos que lo recibieron pero al final de todo si lo terminaron recibiendo entonces igual va a ser en ese tercero tristemente si lo están poniendo un poquito más en último esperemos que no sea en último pero que si no son uno de los primeros ahora esperemos que así sea y espero haberles contestado su respuesta que si lo van a recibir que solo tenemos que esperar a las fases de liars que lo comiencen a distribuir y que el IRS lo va a distribuir de la misma forma que ustedes reciben sus beneficios ya está dicho esto en este artículo que está aquí y aparte eso es la misma forma que ustedes me imagino que recibieron su segundo y primer cheque de estímulo económico ahora si les gusta esta información suscríbanse denle a la campanita y compártanlo porque muchas personas realmente tienen estas preguntas y pueden ayudar a muchas personas entonces compártanlo 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 y ayudan al canal ahora vamos a hablar sobre el desempleo porque el desempleo se está indicando que muy posiblemente se va a tardar un par de semanas más para que se active esto depende mucho también de los estados sabemos que en realidad los estados dependiendo que tan rápido lo quieren dar pues lo van a terminar dando porque eso lo vimos en el segundo paquete de estímulo económico que habían estados que si realmente se precipitaron y lo dieron rápidamente y habían otros estados que realmente se tardaron infinitamente ahora esto puede lo mismo pasar incluso están diciendo que tristemente en lo que era el bill no especificaron que la distribución fuera más rápida porque realmente era muy necesaria sabemos que en realidad pues se tardó mucho en el segundo paquete de estímulo económico y escuchamos rumores que posiblemente va a ser lo mismo para este tercero pero igual que si va a llegar en camino que realmente si el beneficio se termina pero si ustedes igual esto fue firmado antes que que se terminara su beneficio igual lo van a recibir entonces realmente tenemos que esperar tenemos que ser positivos y esperar que nos den este dinero que si sabemos que esperemos que lo comiencen a destruir pronto pero ya escuchamos rumores que va a ser un par de semanas yo en realidad esperaría el mismo tiempo que se tomó en el segundo paquete de estímulo económico a distribuirse que se tarde lo mismo ahora puede hacer que nos sorprendan y sea un poquito más antes pero siempre tenemos que prevenir a mí siempre me gusta tenerlos prevenidos porque realmente estos si tenemos que ser prevenidos y no esperar que lo hagan inmediatamente porque en realidad que ya sabemos lo que pasó en el segundo realmente para que ustedes tengan una idea realmente yo me guiaría al tiempo que se tardó con el segundo paquete de estímulo económico a activar desempleo puede hacer que se tarde lo mismo en este tercero para garantizar que realmente no se sobre extresen en realidad que esa es la idea entonces realmente tengamos su idea que se puede tardar y tenemos que tener mucho cuidado porque realmente pues los gastos acumulan yo sé que es difícil pero si ya estamos un poco más pregabidos de lo que pueda pasar pues tenemos realmente una idea ok realmente si ustedes ya recibieron su cheque estímulo económico coménteme en la parte de abajo dígame en qué banco lo recibieron esto ayuda mucho para que personas que leen los comentarios sepan realmente qué es lo que está pasando si por qué no han recibido su dinero si muchas personas comienzan a recibirlos de ese banco entonces ayúdenme ahí escribiendo de en qué banco lo han recibido y también escriban si lo recibieron completamente realmente hay muchas personas que no han recibido este tasaje que es estimulo económico y si lo recibieron lo recibieron parcial entonces tienen muchas dudas si solo son un par de personas o son muchas personas que lo recibieron parcial entonces ayúdenme a escribir en la parte de abajo recuérdense que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete!